Son las 7 y media de la mañana Vamos a ver si encontramos algo de desayunar Si encontramos Vamos a ver si encontramos Vamos a ver si encontramos Vamos a ver si encontramos Un montón de clases de desayunos Desde empanadas con carne Hasta unos jugos de cereales Ahora vamos a ver enfrente Que hay un hombre que tiene mucha gente Un montón de clases de desayunar Acá en la plaza está más tranquilo Y vimos un puesto de comida Pero había estado la gente Envolviendo a la señora De la comida Es como que acá Sobre todo en Cochabamba El cochabambino no va Hacia el desayuno ni hacia la comida Es la comida la que va hacia La persona Hay desayunito, hay de tapé Hay leche, avena con leche Hay saldo y carne de huevo ¿Pues a la misa ensalada? Vamos a ver Vamos a ver Gracias 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 Estamos viendo Hay enzaladas Hay enzaladas Hay enzaladas Hay enzaladas Hay enzaladas Hay enzaladas Acosado. Habíamos dado una vuelta. buscamos para almacenamiento y no puedes encontrar algo para almacenamiento pero la primera cosa que escuchamos, la primera cosa que nos ofrecemos cuando entramos aquí, es como, oh, tienes las cadenas, tienes el hueso, tienes el barbeque es el barbeque 8 en el momento pero mayormente veo mucha ensalada de frutas, muchas frutas en general jugos si quieres podemos probar acá algo donde quieres nos hemos pedido dos andwiches acá en el mercado miren el tamaño de este café, es increíble, es gigante este es mi tipo de café y de azúcar, mirá las esposas y no es pensaba que él se servía mucho, pero no, miren la cuchara, es gigante y si, porque las tazas son enormes yo creo que con una wow se pidió un sándwich de queso, a ver abrilo es poquito, es un poco de queso y yo me pedí uno con palta nunca había desayunado palta pero tiene tomate y eso ¿está bien? ¿está bien? sí, está bien como decíamos, en estos mercados hay un montón de variedades de comida acá estamos desayunando y allá enfrente están comiendo alguna clase de comida fideos y es temprano, es la hora del desayuno pero bueno, quizás han viajado y están ocupados no tienen tiempo de comer después ¿no? estos días hemos estado con bueno, Amir ha estado con mudanza mudándose de un lugar a otro y ahora les vamos a mostrar un poquitín del nuevo departamento con Bueno, un poquitito igual les vamos a mostrar porque todavía no hemos acomodado nada, pero bueno, tenemos que cocinar y aparte el departamento venía con una cosita. Pequeñita, para los que han visto en el Instagram seguramente ya saben lo que es. Es un regalito. ¡Suscríbete al canal! La vista es muy bonita desde acá y a la noche se ve aún mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!